Capítulo 7 Cuando la caja musical se rompe El norte, una vez más, se perfilaba como el amo y señor de la victoria de este año, el ímpetu de Umerta guiado por la feroz determinación de Is que había sido implacable en el campo de batalla. En cada susurro, en cada conversación, incluso en los baños, no se hablaba de otra cosa. Rubio, oculta en un rincón, observaba en silencio y un suspiro pesado escapó de sus labios, esperando con ansias que el baño se vaciara, anhelando un momento de soledad para encontrar un respiro a la vorágina de pensamientos que la asediaban. Sí, estaba cansada. Fue después de un rato cuando por fin se quedó a solas en el lujoso baño que Rubio limpió cualquier rastro de vómito. No había sido fácil como siempre, pero se sentía más aliviada y le dio la bienvenida a la sensación de liberación que eso le provocaba, aunque no tanto a los dolores de las cercadas. Quizás se debía que últimamente ya no había tenido que recurrir a ello. Después de enjuagarse, Rubio sacó un caramelo de mente y lo deslizó en su boca, esperando que el frescor la reviviera un poco. Estaba a punto de arreglarse el cabello cuando la puerta se abrió de repente, y la mandíbula de Rubio se quedó rígida, casi delatándola. Y lo mismo le sucedió a Elenia al cruzar la puerta. Sin embargo, después de un momento de duda, Elenia se acercó lentamente y se colocó al otro lado para mirarse en el espejo. La atmósfera entre ambas seguía siendo áspera debido a los últimos sucesos, lo cual era muy triste porque Rubio de verdad pensó que habían avanzado mucho en su relación. ¿Disfrutas del torneo? Preguntó entonces a Elenia en un tono neutral, rompiendo el silencio más no la incomodidad. Sí, estuve muy nerviosa al principio, especialmente cuando vi a los trolls, pero ahora sé por qué Iske es tan famoso. Rubio soltó sus palabras de manera atropellada. Era casi como si no supiera cómo entablar una conversación con Elenia. El silencio volvió a caer entre ambas, aunque Rubio se sintió agradecida que pese a la tensión, Elenia estuviera tratándola con tanta calma. Sin embargo, cuando alzó la mirada y se encontró con sus ojos rojos a través del espejo, el nerviosismo de Rubio volvió a dispararse. Elenia parecía estar fragmentándola. ¿Sospechaba que hubiera vomitado? No estaba segura, pero tampoco quería confirmarlo, así que se apresuró a despedirse y salir de allí. Pero antes de que alcanzara la puerta, Elenia la llamó. Al girarse hacia ella, Rubio esperó nerviosa a que su cuñada le dijera lo que tenía que decir. Pero en el último segundo, Elenia pareció dudar y finalmente negó y la dejó ir. Rubio esperó que Elenia volviera a cambiar de opinión, así que se marchó, dejando sola a esta en su propia vorágina de pensamientos y preocupaciones. Después del torneo, una cena fue organizada por los anfitriones en el castillo de Homerta. Esto no era nada nuevo para Rubio, pero la sensación de invasión no la abandonaba y eso la molestó más porque no hubo manera de huir de ahí. Y entonces ella se preguntó, si Iske hubiera estado allí, ¿las cosas habrían sido diferentes? La añoranza se hizo más fuerte, pero a estas alturas, los finalistas seguramente estarían recluidos y descansando. Rubio, estás aquí. Dijo Shesir llamándola. Fue irónico que ese cretino estuviera allí, y no el heredero de Homerta. ¿Pero qué hacía aún más divertida y absurda esta situación? Su suegro, el perturbado de su hermano y su ex, quien se había convertido en una burla continental, estaban sentados juntos en la misma mesa en un ambiente bastante diplomático. ¿Sorprendida? Sorprendida era poco. Pero después de la sorpresa inicial, todos siguieron conversando naturalmente. Incluso Shesir respondía al duque de Homerta con su encanto característico. No dudo de las habilidades de mi cuñado, aunque debo reconocer que estaba un poco preocupado. Alfonso más allá se echó a reír. ¡Qué maravilla! ¡Qué situación más amistosa! Todos de pronto perdieron la cabeza, ¿o solo era ella? Temerosa de ser arrastrada por sus propias emociones, Rubio evitó todo contacto visual, fingió reírse con torpeza y tomó algunos panecillos. Pero tan pronto les dio un mordisco, Shesir se giró hacia ella y le habló. Rubio, pensé que serías tú la que estuviera más nerviosa aquí, pero es bueno verte comer bien. Rubio deseó gritarle que cerrara su maldita boca y no le dirigiera la palabra, pero en vez de eso le dio otro mordisco al pan y luego otro y otro y otro. La manera en la que Rubio se llenó la boca de alimentos fue mórbida, tal así que todos se enfocaron en ella e incluso Shesir le lanzó miradas como si fuera un comportamiento muy extraño en ella. Parece que mi hermana tiene mucha hambre. Su abatido suegro la miró como si quisiera preguntarle algo y mientras Rubi sonreía torpemente, una sopa norteña fue puesto delante de ella. El colosal deseo de desaparecer era enorme, así que Rubi inmediatamente volvió a llenarse la boca de alimentos. No importaba si se hubiera vuelto loca, todo el mundo parecía haberlo hecho ya, así que, ¿por qué no podía hacer ella lo mismo? Más allá, Elenia que mantenía un ojo atento sobre Rubi entrecerró los ojos, porque no importaba cuán deliciosa estuviera la comida, Ruth Vecchia nunca mostró un gran interés en esta, ni mucho menos un voraz apetito. Su cuñada ni siquiera terminaba de tragar lo que tenía en la boca para luego meterse otro gran bocado en ella. Lo mirara como lo mirara, la situación era muy extraña. ¿Eran los nervios del torneo o era porque el Cardenal Valentino estaba a su lado? Sea como sea, la escena frente a ella era bastante familiar, pero Elenia seguía convenciéndose a sí misma que Rubi no era como su madre. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Acercarse hasta allí o eso lo haría más incómodo? No obstante, mientras Elenia se debatía entre ir y contemplar la extraña escena, Iván apareció a su lado y susurró en un tono bajo y hundido que era extraño ver a Lady Ruth Vecchia disfrutando tanto de la comida, ya que incluso cuando compartió una cena con ellos, apenas había dado unos cuantos mordiscos aquí y allá. Como era de esperar, Iván también percibió lo mismo que ella. Elenia que miraba a Rubi y se preguntaba por qué se sentía tan ansiosa, pronto levantó la cabeza y se sorprendió de ver a Iván sonriéndole. ¿Por qué sonríe de repente Sir Iván? Preguntó Elenia. El joven caballero se encogió de hombros como si mirara a la mujer más dulce del mundo y expresó que siempre supo que ella era una mujer amable. El inesperado halago hizo que Elenia se sintiera cohibida, pero entonces notó cómo Rubi se levantaba de su lugar y desaparecía entre la multitud. ¿Se dirigía a vomitar de nuevo? El instinto de seguirla se apoderó de Elenia, pero su sentido de prudencia la detuvo. ¿Era correcto seguir a Rubi solo para calmar su ansiedad? ¿No deterioraría más su relación si Rubi descubría que la estaba espiando? ¿Qué se suponía que debía hacer? Desde que el festival empezó, Elenia no había notado nada anormal en la relación entre Rubi y su hermano, así que tragándose la sensación que ni siquiera ella podía entender, Elenia regresó a su lugar con Iván en la mesa con sus amigos. Y como era de esperar, todos rieron producto de la borrachera. Un caballero más allá había caído dormido, Freya que parecía un poco picada por el alcohol estaba absorta en sus propios pensamientos. Sin embargo, Pesia está rodeada de las personas que conocía y las que estaba acostumbrada. ¿Por qué sentía que faltaba alguien importante? Reflexionando, Elenia miró a la mesa de Rubi, notando que ella no había vuelto aún, pero entonces también notó que el asiento del Cardenal Valentino estaba vacío, y la ansiedad de Elenia se volvió a disparar. Su estómago dolía. Rubi jamás creyó ser capaz de ingerir una cantidad enorme de comida, pero en ese momento era la única defensa que había encontrado para evitar el diálogo y tener una excusa perfecta para marcharse de allí, evitando así lidiar con Jessir por el resto de la noche. Y con suerte toda esa pesadilla terminaría el día siguiente, pero fue en ese momento que una voz familiar la llamó. Y al girarse, Rubi vio a Jessir apoyado en la pared como si la hubiera estado esperando desde hacía un momento. Su corazón saltó frenéticamente, pero trató de tranquilizarse. Todo estaba bien, Jessir no sabía nada acerca de su anorexio, así que no tenía de qué asustarse. Eh, comí muchas cosas dulces, parece que eso me secó un poco la boca, dijo casualmente ella. Eso es comprensible, replicó él, aunque quedó la duda de si Jessir estaba siendo irónico. ¿Y por qué la estaba mirando así? Eran ojos intensos que parecían querer desmembrarla. Es la primera vez que te veo comer con tanto entusiasmo desde que eras una niña. ¿Era idea suya o Jessir sonaba extrañamente amargado? Mmm, nah, quizás solo estaba ebrio. Bueno, ya sabes, siempre he comido bien. No, dejaste de hacerlo aquella vez hace tres años cuando enfermaste. Rubi pensó que tal vez él solo extrañaba aquellos días de su infancia con Ruth Vecchia, pero definitivamente la original no era ella. ¿Todo está bien? Preguntó ella con cautela. Pero entonces Jessir aflojó sus brazos y tomó su mano tocando ligeramente el anillo de bodas que brillaba tenuamente en su dedo anular. Jessir jugueteó con él un poco y luego su rostro sombrío levantó una ceja. ¿Por qué eres la única que lleva su anillo de bodas? Rubi parpadió sorprendida. Su anillo de bodas era ordinario y con un patrón intrincado sin muchas características, pero la verdadera razón por la que siempre se lo ponía era porque, cuando lo usaba, se sentía como si nunca fuera a regresar a Romania. Le daba un sentido de pertenencia, pero obviamente esa respuesta no era algo que pudiera decirle a Jessir jamás. Bueno, es bonito. Ni siquiera lo es. Como esperaba, ese tipo ni siquiera te ama. De lo contrario, ¿cómo puede dejar que solo su esposa use algo tan anticuado? Jessir soltó su mano y la expresión sombría desapareció mientras sonreía. He escuchado algo bastante interesante. Dicen que el castillo de Huerta se ha vuelto famoso por sus nuevos jardines. ¿Por qué no me das un recorrido por él? Jessir expresó sus deseos de forma natural, pero los matices de sus palabras estaban llenos de advertencias. Y si era honesta, Ruby no quería que ese maldito demonio pusiera un pie en el santuario que Isky había construido para ella, pero tampoco podía negarse ante su solicitud. ¿Qué estaba mal con ella? Elenia no había dejado de husmear en el castillo y espiar a los demás desde que cumplió los cinco años, pero allí estaba, siguiendo a los hermanos Borgia en compañía de Sir Iván. Decir que hacía eso solo por la petición de Isky habría sido una gran mentira, pero admitir sus verdaderas razones eran muy vergonzosas. A su lado, Iván tosió y Elenia lo miró de regreso. ¿Sus ojos verdes siempre habían brillado así tan significativamente? Solo entonces, Iván recordó una escena de su infancia que ambos compartían. Fue una escena en ese mismo jardín, el cual era más rústico en ese entonces. Elenia con su rostro lloroso había limpiado la frente ensangrentada de Iván. Fueron viejos recuerdos que llegaron como imágenes tenues en su mente, pero ¿cómo es que Iván recordaba aquello? No obstante, antes de saberlo, un ruido desde atrás los alertó que tenían compañía y al girarse, Elenia se estremeció al encontrar a Freya junto a Sir Camu. ¿Qué hacían allí? No obstante, y por mucho que Elenia quiso hacerse de la vista gorda, Freya pronto notó las figuras más allá al otro extremo del jardín. Eran Shesir y Ruby en una situación extrañamente íntima. Así que, ¿así era cómo se sentía un niño cuando alguien irrumpía en su precioso lugar secreto? Bueno, ese lugar ni siquiera era un secreto y Shesir no estaba allí sin su voluntad, pero el sentimiento de invasión era el mismo. Por supuesto, su hermano desconocía sus sentimientos. Él solo miraba con curiosidad todo el lugar, hasta bromeó por la casa de muñecas. No creo que seas tú quien juega allí, ¿verdad? Ruby fingió que eso era gracioso y le explicó que muchas veces la princesa Ari llegaba a visitarla a menudo. Quizás porque se sentía cómoda y teniendo en cuenta que era prima de los Somerta, bueno, era natural. Pero al escuchar sus palabras, Shesir soltó en un tono bastante indiferente. Todo el mundo sabe que los Somerta tiene mayor chance que a una mestiza. Shesir podría haberse referido a la pequeña Ari más apropiadamente, pero era Shesir después de todo. Además, no era el único que pensaba del mismo modo. Freya en algún momento también le había dicho algo parecido. Quizás no con las mismas palabras, pero el contexto fue el mismo. Bueno, si nuestro padre no fuera el papa, probablemente nosotros estaríamos en la misma posición. Shesir se quedó en silencio y miró un punto fijo a lo lejos. Luego continuó. Es por eso que nuestro padre quiere entregármelo todo. Ya casi es un hecho. Y si bien era cierto, su tono era suave. Había algo en sus ojos que inquietó a Ruby. Y temerosa de que su irracionalidad se apoderara de él, Ruby le brindó confianza falsa. Aún sin ser hijos del papa, tú habrías llegado lejos, lo sé. Ruby no agregó que lo sabía porque era un lunático enfermo de poder, tan parecido a su hermano en su vida anterior. No, no solo en lo egoísta y loco, sino también en su apariencia. ¿De verdad lo crees? Ruby asintió rápidamente esperando que con ello pasaran a otro tema, pero Shesir dijo algo absolutamente escalofriante. Sabes, a veces pienso que todos nosotros seríamos más felices si nuestro padre no existiera, especialmente tú y yo. Y no dejo de pensar que quisiera huir contigo a un lugar lejano donde nadie nos conozca, y donde podamos vivir nuestras vidas sin que nadie interfiera. El silencio cayó como agua fría. ¿Eres feliz aquí, Ruby? Ay, ¿cuál era el significado de felicidad para él? Ruby ni siquiera entendía qué era lo que quería decir con tantas estupideces. No te entiendo, hermano. Siempre te dije que solo quería ser una con Dios, pero aún así me enviaste lejos para casarme con otra persona, así que ¿por qué me estás preguntando eso ahora? Para ser la esposa de Dios. No tienes idea de lo que ocurre dentro de las paredes del monasterio, Ruby. No tienes idea de la corrupción que hay dentro. No, no creo que puedas imaginártelo. Todos esos socios bastardos impulsados por sus asquerosos deseos. Ruby parpadeó sorprendida. Vaya, ese enfermo podría ganarse un Oscar al hermano más preocupado del mundo si no fuera porque sabía de qué pie cojeaba. Bueno, no me convertí en monja, así que no tienes que angustiarte. Solo lo dije porque hiciste una pregunta extraña. Fue extraña. ¿Lo fue? Entonces, lo que dije antes también lo fue. Ruby volvió a mirarlo con consternación. ¿Y ahora de qué demonios hablaba? Pero tan pronto trató de aligerar su expresión, su piel se congeló al sentir cómo Shesir acariciaba suavemente un costado de su cara tal como lo haría un amante. ¿Qué piensas de oír lejos donde nadie nos conozca? Solo tú y yo. La respiración de Ruby se quedó atrapada. Y sin importar la reacción que tuviera, Shesir no pareció importarle mucho ya que pronto dijo con voz seca. Si te conviertes en la reina de Britania, ni siquiera los beligerantes norteños podrán ir en tu contra. Eso es tan propio de nuestro padre. Por supuesto que sí. Esa era una idea bastante borgiana. Porque de hecho no importaba cuán absoluto fuera el poder de un reino. Si no poseían la aprobación del Vaticano, el impacto en la línea de sucesión sería grande. Por otro lado, teniendo en cuenta la situación política actual de Britania, si el papa declaraba que la realeza no podía mezclar su sangre con sangre pagana, las justificaciones no faltarían. Y si Omerta estaba de acuerdo con eso, el resultado ya estaba determinado. ¿Oh? ¿Era por eso que más temprano se habían reunido esos tres en la misma mesa? ¿El rey Feanor sospechaba de algo siquiera? Pero aparte de eso, si eso sucedía, ¿no sería el final de sus preocupaciones? La muerte de Elenia nunca ocurriría. No obstante, ¿qué pasaría con la pequeña Ari? Y por otro lado, ¿Isker realmente quería ser rey? ¿Quieres ser reina de Britania, Ruby? Preguntó Shesir nuevamente sacándola de sus pensamientos, y a medida que la confusión se aclaraba, su mente trabajó rápidamente para darle una respuesta que él quisiera escuchar. No estoy segura, pero si eso sucediera, nunca regresaría a casa, dijo ella. Shesir sostuvo su mano y estuvo de acuerdo de inmediato, y tan pronto lo hizo, las emociones desaparecieron de su diabólico rostro. Sé honesta, ¿eres feliz aquí? La pregunta inesperada, la situación horrible. Ruby se quedó petrificada en su lugar sintiendo cómo Shesir la empujaba más cerca de él al punto de lastimarla. Parece que has decidido quedarte aquí sin importar qué. Quizás por eso fue que decidiste entregarle tu cuerpo a tu esposo. No, yo, ¿qué más podría haber hecho? No quiero oír excusas, si me extrañabas tanto, debiste encontrar la manera de comunicarte con el templo de cualquier forma, y no solo enviarme cartas llenas de mentiras. Las palabras de Shesir estaban cargadas de odio hacia ella, pero también hacia alguien más, y entonces una duda llenó la mente de Ruby. ¿Estaba Shesir celoso, o era solo su complejo de inferioridad? Shesir, Shesir, no entiendo de qué hablas, mi esposo solo ha sido amable conmigo, ¿eh? No te lo he dicho antes, el amor de un hombre solo dura un instante, y cuando menos lo esperes, él va a abandonarte como todos, pero no importará porque todo acabará y pronto nos iremos de aquí. La conmoción que Ruby sintió en esos instantes se convirtió en horror cuando sintió cómo Shesir la apretaba más y más. Sabía lo que vendría ahora, el escosor del dolor, así que apretó los ojos esperando el golpe. Sin embargo, este nunca llegó. Ruby no tenía idea de lo que estaba sucediendo, hasta que sintió la gran mano de Shesir tomando su cuello, y la sensación húmeda serpenteando en su boca. Sus ojos entonces se abrieron en shock. Porque solo había habido una sola persona en su vida que había colocado sus manos en su rostro sin intención de golpearla. Solo hubo una sola persona que le demostró que cuando alguien la besaba era por amor. Pero esto, ¿por qué tenía que comprender los sentimientos retorcidos de este horrible ser? No quería esto, y automáticamente la mente de Ruby se volvió en blanco. Su cabeza se vació de cualquier pensamiento o emoción, simplemente dejó de sentir. Para cuando Shesir se separó, la mano en su mejilla aún se sentía poco realista. Vio como él separaba sus labios, pero no comprendió lo que dijo. Quizás fue una amenaza, quizás una advertencia, pero no importaba. Al final, siempre seremos solos tú y yo, que no se te olvide. Dijo él, antes de girarse haciendo que el dobladillo de su túnica se agitara en el aire. Ruby no fue capaz de moverse de su lugar incluso cuando Shesir desapareció. Era como si algo horrible y asqueroso la hubiera poseído. Era una sensación espaciada, dispersa. Solo fue cuando escuchó un sonido desde atrás que Ruby abrió los ojos de golpe y se giró. De pie, no muy lejos de allí, cuatro pares de ojos la observaban tan conmocionados como ella. Alguien pareció atorarse en el fondo y Ruby supo que no había forma de que Shesir no los hubiera notado. Mirando los ojos de Elenia que estaban abiertos con asombro, de pronto Ruby se preguntó si Iske la miraría igual cuando lo supiera todo. ¿Qué sería? ¿Disgusto? ¿Vergüenza? ¿Asco? ¿O todos ellos? ¿Y qué podría decir para justificarse? De hecho, pensándolo bien, ¿por qué debía hacerlo cuando claramente ellos ya la habían juzgado? Y reconociendo eso, solo pudo hacer una sola cosa, huir de allí. Una sola persona no lo habría creído, pero fueron cuatro personas los que fueron testigos de una escena totalmente hedionda. Los rumores sobre los hermanos Borgia habían resultado ser ciertos, y Freya trató de caldear más los ánimos insinuando que Iske debía saber la verdad. Por supuesto, la reacción de Freya fue natural e irrazonable, pero Elenia ordenó que todo se mantuviera en silencio. Elenia, esto es una locura, insistió Freya. Y entonces Elenia, quien nunca se dejaba gobernar por sus emociones, explotó contra su amiga. ¿Mantendrás tu boca cerrada, no oíste? ¿O es que tomas las palabras de Omerta como una broma? Un escalofrío recorrió la espalda de Freya, su amiga de toda la vida jamás le había hablado así. Pero más allá de eso, Elenia tampoco tuvo intención de disculparse o hacerla sentir mejor. En cambio, se volvió hacia el resto y escupió que lo que había sucedido hoy era un asunto familiar. Por tanto, nadie tenía derecho a entrometerse. Camu, quien era capaz de refutarle a Iske incluso en sus momentos más encabronados, bajó la mirada y en tono lento en contraste con su expresión rígida. Le preguntó a Elenia, ¿qué haría cuando el torneo terminara? Porque una cosa era mantener el secreto mientras el festival estuviera en su apogeo. Pero una vez que éste terminara, ellos no podían solo hacerse de la vista gorda y hacer como si nada pasara. Elenia sintió que su dolor de cabeza aumentaba. No solo era difícil pensar en cómo se lo diría a Iske, sino cómo reaccionaría éste al saberlo. Y lo pensara como lo pensara. Más allá del honor de Omerta, era el caos que éste provocaría y las secuelas de éste. Mirando los ojos verdes de Iván, Elenia supo que éste también pensaba lo mismo. Así que no había forma que permitiera que Iske ignorara este suceso. Los ojos rojos de Elenia se cerraron con fuerza, y la imagen del rostro pálido de Ruby se sobrepuso en su mente. Quería creer que hubo otras circunstancias que quizás ella no fue capaz de leer. Pero en esos momentos, la ira que sentía no la dejaba pensar con claridad. Como dije, esto se mantendrá en silencio. Yo me encargaré de todo. Los rostros de los demás se mantuvo de caída, pero tampoco se atrevieron a refutar las palabras de la heredera de Omerta. ¿Vergüenza? ¿Miedo? Eran emociones que solo permanecieron en la cabeza de Ruby mientras se enterraba en la cama y dejaba que la somnolencia la llevara de allá para acá. Pesadillas con miles de ojos persiguiéndola la mantuvieron cautiva en sus sueños. Y cuando volvió a abrir los ojos, todo alrededor estaba oscuro. Bajo sus pies podía sentir el césped y sobre su piel podía sentir el golpe de la brisa. La luna blanca bañaba todo tenuemente. ¿Era un sueño o era la realidad? ¿Cuánto tiempo había pasado? Un grito espeluznante se escuchó desde lejos. Quizás un alma maldita que no había sido purgada o quizás solo era su alma. Ruby rió como si encontrara a eso último gracioso. ¿Qué diferencia había entre ella y esos monstruos del norte? Quizás por eso les agradaba tanto, pensó adentrándose lentamente al estanque. Pero sus pasos no la llevaron demasiado lejos ya que escuchó la voz apagada de alguien atrás. Y en la oscuridad de la noche, Ruby reconoció la figura brillante de Elenia. Vas a oír de nuevo, dijo la extraña mujer con voz tranquila. Pero si hubiera sido la verdadera Elenia, no habría sonado furiosa. Quizás hasta la habría bofeteado. La misma Ruby lo habría hecho. No estoy segura. Hay algún lugar al que pueda oír. Sin embargo, esta es la primera vez que apareces en mis sueños. Los ojos rojos temblaron al oírla. Esto no es un sueño, Ruby, dijo Elenia, pero Ruby estalló en risas. Este era un sueño muy realista. La textura de la hierba bajo el agua también lo era, así que dio un paso más y otro más, para luego correr emocionada y sentarse frente a lo que parecían ser hongos de escarcha. Elenia dijo algo, pero Ruby ni siquiera la escuchó mientras masticaba las flores creyendo que eran hongos purificadores. Y siendo que también era un monstruo, no tendría el mismo efecto de purificación en ella. La voz de Elenia sonó más fuerte como si estuviera enojada. Ahora sí que era un sueño poco realista. ¡Cállate! ¡Estoy purificándome! negó Ruby. Elenia, en cambio, la sacudió obligándola a levantarse y arrebatarle las flores de su boca. Para ser exactos, Elenia tomó su rostro con ambas manos y la hizo mirarla mientras le prometía que todo se había acabado. ¿Y por qué estaba haciendo todo eso? Pero todo lo que encontró en el rostro de Ruby fue a alguien sin alma. Sus ojos azules estaban simplemente apagados. Quiero ver a Iska, dijo entonces Ruby. Pero Elenia volvió a negar explicándole que no podría verlo hasta el día siguiente cuando todo terminara. Pero ya no estaría aquí mañana, replicó Ruby. Elenia, en cambio, la miró como si no comprendiera. Me iré para siempre, justo donde está mi hermana. Eso sería muy bueno, agregó tirándose la grama. El cuerpo entero de Ruby se desparramó como si estuviera a punto de quedarse dormida. Tengo sueño, Elen. Así que me voy a dormir. Ruby cerró sus ojos y se dejó imbuir por las sensaciones cálidas de otro cuerpo sosteniéndola. Era tan reconfortante que rogó por que el día siguiente llegara lo más lento posible. Elenia Regresaba por el pasillo y cuando alzó la mirada, dos pares de ojos rojos se encontraron en la oscuridad. ¿Esto se abrió ya? Preguntó su hija. El duque bufó. Considerando que había visto una escena muy graciosa sobre su hija cargando espaldas a su cuñada, pues diría que estaba bastante lúcido. Pero, ¿desde cuándo su padre prestaba atención a esas cosas? Elenia entró al estudio de su padre y hurgó entre sus botellas. La cantidad era la misma de siempre. Quizás solo estaba pensando en su madre, así que lo dejó ser. El silencio cayó entre ambos hasta que su padre hizo una pregunta que nunca hubiera esperado de él. ¿Ruby se encuentra bien? El duque de Homerta no era alguien que prestara atención ni siquiera a sus hijos, así que, ¿a qué venía el repentino interés? Si no fuera por esa niña, habría cometido el gran error de enviarte lejos y hubieras experimentado lo mismo que ella. Pero sobre todo, ver a tu hermano amarla genuinamente hizo que viera a esa niña con otra luz. El tono amargo que utilizó el duque difería mucho de la manera natural en la que soltó sus palabras. Elenia, por otro lado, sintió un gran malestar. ¿Crees que la ama? Si es así, entonces pase lo que pase él siempre. Las palabras que brotaron inconscientemente sonaron desesperadas a sus oídos. Pero Elenia jamás se atrevió a terminar su frase. Su padre tenía una mirada conocedora en su rostro. Parece que has descubierto algo muy malo acerca de Ruby. Solo di lo que tengas que decir, que es lo que hace que pongas esa expresión incluso frente a tu viejo padre. Los ojos de Elenia se habían llenado de lágrimas sin siquiera saberlo. Lo único que sabía era que lo que sentía en esos momentos era lo mismo que sintió cuando su madre los dejó. Estaba asustada, asustada de que Ruby tomara una decisión irreversible y desapareciera de este mundo para siempre, tal como lo hizo su madre. Temía que la tragedia volviera a repetirse otra vez, pero lo peor era que no sabía cómo evitarlo. Debe ser una preocupación muy grande, pero dado que no parece que quieras contármelo, te diré lo que pienso. La persona de la que debes preocuparte no es tu hermano, sino tu cuñada. Los ojos de Elenia se abrieron en sorpresa. Incluso si un hombre está dispuesto a darlo todo, si su esposa no abre su corazón, no hay nada que él pueda hacer, justo como tu madre y yo, dijo su padre. Y el silencio volvió a reinar entre los dos. El cielo azul estaba salpicado de trozos de colores. Los gritos atronadores de la multitud llenaban el estadio. Todo era igual que el día anterior, pero del mismo modo, todo se sentía diferente a ayer. Por otro lado, Shesir seguía siendo el mismo. Cabello oscuro, ojos azules oscuros, un rostro bronceado. Pero aunque seguía viéndose igual, hoy él también se sentía como un desconocido. Estaba tan cansada de ese rostro que Ruby no lo soportó y se levantó sin importarle nada. ¿A dónde vas? Preguntó Shesir, pero Ruby ni siquiera se dio la vuelta cuando respondió que iría al tocador. Y sí, podía sentir su mirada afilada clavada en su espalda como una espada. Con suerte, el baño estaba vacío. Ruby fregó sus manos una y otra vez, pero al parecer había perdido peso nuevamente ya que el anillo en su dedo se deslizó con facilidad. Y estaba a punto de ponérselo cuando escuchó una canturrona voz desde atrás. Ni siquiera tuvo que girarse para ver de quién se trataba. Era tan obvio que ya ni siquiera se sorprendía. Nunca imaginé que los rumores fueran de verdad. ¿Estás avergonzada? Pero lejos al responder a sus menosprecios, Ruby se concentró en el anillo entre sus dedos. Sí, definitivamente había perdido peso. Oye, ¿me estás ignorando? Así que finalmente muestras tus verdaderos colores. La adorable señorita que ha engañado a todos. Eres increíble. Interrumpió Ruby. Conocías perfectamente los rumores, pero decidiste jugar el papel de señorita inocente también. Sin mencionar la vez que te echaste el té encima para luego pretender que eras una pobre víctima. Y si mal no recuerdo, ¿no te autoproclamaste la futura reina de Britannia? ¿Cómo te atreves a referirte a mí sin ningún respeto? Replicó Ruby sin emoción, y la boca de Freya se abrió en una perfecta o... Parece que aún no entiendes tu situación. Parece que eres tú quien no sabe cuál es su lugar. Tú no eres más que la hija de un marqués, mientras que yo soy la gran duquesa de Umerta. ¿Y a quién crees que iré a contarle acerca de esto? El rostro pálido de Freya se fue poniendo cada vez más rojo. Era una escena muy rara pero divertida de apreciar. Aunque Ruby no encontró las ganas para reír. No, ni siquiera cuando Freya elevó la voz estrepitosamente, ni cuando agitó los brazos o la amenazó con ir corriendo a Iske y contarle toda la verdad. Solo entonces, una voz mucho más autoritaria y estridente resonó dentro de las cuatro paredes. Y Elenia apareció haciendo temblar a Freya como una rama. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Freya? Uy, ¿el infierno se había congelado o es que esas dos habían peleado? Bueno, eso no era de su incumbencia, pensó Ruby. Creyendo que ahora Freya se tiraría al suelo y realizaría todo un drama, pero no. De hecho, soltó una excusa rápida y pronto salió rápidamente de allí. Al quedarse a solas con Elenia, Ruby pasó de su cuñada que la miraba silenciosamente. El hecho que le preguntara si todo estaba bien superó sus expectativas, pero tampoco quería saber si lo preguntaba en serio o por compromiso. ¿Por qué no estaría bien? Fue la única respuesta de Ruby, y en cierto modo, era natural que todos allí la criticaran. Pero después de enfrentarse a Freya, Ruby ya no tenía ganas de repetir una tensa escena con Elenia. Así que solo salió de allí sin mirar atrás. Iván estaba inquieto. Lo mismo sucedió con Camu, cuyas ojeras casi llegaban a su barbilla. El único que parecía tranquilo era Galar. Bien, dicen que en la ignorancia está la felicidad. De cualquier modo, lo que más le preocupaba a Iván era que la gran duquesa saltara de la valla directo al campo de batalla. ¿Sería posible? Galar a su lado musitó que no entendía cuáles eran sus preocupaciones. Para él, Lady Rutbeckia se veía en perfecto estado, de hecho, mucho más tranquila de lo habitual. Pero ese fue precisamente el problema. Después de pasar toda la noche en vela, Iván y Camu, que se habían planteado hablar con Ruby, sufrieron otra conmoción cuando se enteraron por boca de Elenia sobre los sucesos en la madrugada. La familia de Umerta ya había sufrido una vez el trágico final de la gran duquesa, así que Iván no podía imaginarse que esa historia volviera a repetirse. Mirando a Ruby a la distancia, podía decir que su actitud había cambiado radicalmente. Su rostro estaba vacío de emociones, casi aburrida, como si estuviera esperando tranquila para irse a alguna parte. Ah, era una situación complicada, sobre todo porque no sabía si preocuparse más por su amigo o por Lady Rutbeckia. No pareces de buen humor hoy, le preguntó el bastardo. Ruby quiso reír ante su audacia. ¿Creía él que disfrutaba de esta situación? Ah, quizás debería. No, no es así. Me estoy divirtiendo mucho ahora, pero soy muy buena manejando mis expresiones faciales, ya sabes. Pero, ¿por qué no sonríes tú un poco? Tu cuñado, quien pronto se convertirá en el Rey del Norte, pronto aparecerá, ¿no deberías mostrarle tu mejor sonrisa? ¿Apagar el incendio? ¿Para qué? Si iba a arder en el infierno, prefería que las llamas salpicaran por todas partes, consumiendo todo a su alrededor con un furor incontrolable. Y tal como esperaba, Shazir no dijo más. Podía notar su rabia contenida, pero no le importó. Y para cuando éste estuvo dispuesto a replicar, en ese momento su perro faldero se le acercó y le susurró algo en el oído. Debía ser algo muy, muy importante, porque la test de su hermano se volvió más sombría y seria, e incluso decidió olvidar lo que tuviera que decirle. El eco de los gritos llegó a través de las paredes. Andimon parecía emocionado por los rugidos, pero Iske no parecía muy interesado en ello. Lo único en lo que podía pensar era darse prisa para acabar con ese torneo y correr hacia los brazos de Ruby. Y con ese pensamiento, Iske siguió puliendo su espada mientras ordenaba a su escudero que cerrara la boca. Oh, vamos, mi señor, no se desquite conmigo solo porque no puede estar con su esposa. Iske no replicó a sus palabras. ¿Desde cuándo Andimon se había vuelto tan perspicaz? Afortunadamente, el golpe de la puerta los distrajo y un guardia anunció que alguien había llegado para ver a Iske. Fue una noticia que emocionó a los hombres a partes iguales, ambos creyendo que se trataba de la Gran Duquesa. Debe ser mi señora, dicen que los ángeles aparecen cuando hablan de ellos. Dijo Andimon, pero el joven escudero no pudo estar más equivocado. La persona al otro lado de la puerta era todo menos un ángel. Y tan pronto Iske vio a Freya, su emocionado estado se apagó reemplazado por su decepción. La cual rápidamente evolucionó a molestia. Iske no creía que nada de lo que saliera de la boca de Freya fuera importante. Nunca lo había creído, pero ahora solo era molesto. Suéltame. Gruñó Iske sintiendo cómo Freya lo tomaba del brazo casi colgando de éste. Por favor, escúchame Iske. No quiero escucharlo. Es sobre tu esposa y el Cardenal Valentino. Y como si la mención de Ruby fuera lo único que pudiera detenerlo. Iske se detuvo y miró fijamente el rostro lloroso de Freya. Quizás no lo creas, pero los rumores sobre ellos eran ciertos. Te han mentido todo este tiempo. ¿Acaso tienes deseos de morir? No, Iske, por favor, tan solo escúchame. Sé que ahora piensas lo peor de mí, pero no fui la única que los vio. También lo hizo Elenia y tus amigos. Y si no me crees, pregúntales. Iske arrugó más el ceño. Usualmente no tenía interés en lo que dijeran o vieran los demás. Excepto cuando se trataba de Ruby. Pero si algo hubiera sucedido realmente. Ella misma habría venido a él y le hubiera contado todo. Así que ignoró a Freya y se dio la vuelta para no escuchar más sus estupideces. O así fue hasta que ésta gritó. ¡Se besaron! ¡Los dos se estaban besando en el jardín que construiste para ella! Sus quejidos eran tan desesperados que por un momento Iske pensó que había oído mal. Las lágrimas se desbordaban de esos ojos morados. Mientras que los ojos rojos de Iske se congelaban. Dilo de nuevo. Atrévete a decir todas esas mentiras otra vez. El gruñido de Iske no fue suficiente. Quería torcerle el cuello a esa mujer. Pero entonces una campanada sonó en el fondo. Y Iske soltó a Freya quien se desparramó en el suelo. Nada de lo que ella decía podía ser cierto. Y por supuesto él nunca lo creyó. El sonido de los gladiadores afuera se hizo ruidoso. Así que Freya gritó por última vez. ¡Eres un estúpido! ¡Esa mujer te ha engañado desde el principio por el amor de Dios! ¡Iske piensa racionalmente! Fue una súplica desesperada que haría que cualquier otro se detuviera. Pero no fue así con Iske. Él siguió avanzando sin siquiera mirar atrás. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!